Muy buenos días bienvenidos a su programa tu salud primero hoy martes 10 de agosto soy el doctor dorregara y reumatólogo del hospital carrión y el día de hoy vamos a tratar un tema muy importante que es acerca de una enfermedad bastante común muy frecuente entre todos nuestros pacientes que es la artrosis en primer lugar hay que indicar de que la artrosis es uno de los programas este es uno de los de los trastornos más frecuentes que puede existir no se menciona que aproximadamente una tercera parte de los pacientes que asisten a consulta mayores de 40 años su vienen acuden justamente por este problema conforme va pasando los años este problema se va acentuando de tal manera que cerca del 80 por ciento de los pacientes que asisten a consulta ya en edad mayor es precisamente por esta causa hay que indicar de que la artrosis no también se conoce como osteoartritis aunque este término se puede confundir con artritis reumatoide no tiene nada que ver con la artritis reumatoide son enfermedades totalmente comunes la artrosis no está más referida a un trastorno un deterioro del cartílago articular mientras que la artritis reumatoide es más bien una enfermedad del sistema inmunológico o sea son dos cosas distintas los términos pueden parecerse pueden confundirse pero son dos enfermedades totalmente diferentes la artrosis u osteoartritis viene a ser un deterioro del cartílago de las articulaciones no un deterioro crónico lento a lo largo de mucho tiempo no que deriva precisamente de un problema inflamatorio no un problema inflamatorio crónico muy bien a lo largo de nuestra vida nosotros corremos saltamos caminamos movemos los brazos movemos en el cuerpo no muy bien durante los primeros años nuestro cuerpo puede asimilar estos movimientos pero llega un momento en nuestra edad de a partir de los 40 años se menciona de que en las articulaciones ya empiezan a resentir todo este esfuerzo no del caminar saltar correr el trabajo mismo y el tipo de trabajo que podamos desarrollar entonces las articulaciones ya empiezan a resentir este esfuerzo y ese ese resentimiento se ve reflejado en la naturaleza y en la calidad del cartílago que cubre las superficies óseas dentro de una articulación entendamos a la articulación como las partes móviles de nuestro cuerpo es decir las rodillas los tobillos las caderas la misma columna vertebral hombros codos muñecas no ahí donde podamos mover esa es una articulación dentro de estas articulaciones están estos cartílagos no entonces como les mencionaba hace un momento llega un momento en nuestra vida que estas articulaciones ya empiezan a resentir el esfuerzo y eso se ve reflejado en la calidad del cartílago del cartílago articular y es así como aparece este trastorno antiguamente se pensaba que era un desgaste de los cartílagos incluso hasta la fecha hasta ahora no se sigue mencionando eso a los pacientes lo decimos para dejarnos entender no que es un desgaste de los cartílagos pero en realidad detrás de ello hay todo un proceso inflamatorio como inflamación que es produce dolor produce hinchazón y puede producir cierto grado de limitación funcional es decir cada vez hago menos puedo hacer menos con esa articulación porque me duele o porque está hinchada ya no puedo subir escaleras ya no puedo agacharme ya no puedo levantar el brazo es decir provoca cierta limitación asisten a la consulta es justamente porque les duele y el dolor digamos es el síntoma principal de esta enfermedad el dolor seguido de la hinchazón y seguido de la limitación funcional los pacientes suelen acudir a buscarnos justamente porque sienten dolor no entonces lo que nosotros solemos hacer en estos casos es justamente tratar de calmar esta molestia en primer término no es decir damos tratamiento que se suelen utilizar antiinflamatorios se suelen utilizar analgésicos muy bien pero también hay algo importante en todo esto dentro del tratamiento que es el peso no las personas que tienen mayor peso son más susceptibles a sufrir esta enfermedad el control del peso es muy importante es vital para poder controlar esta enfermedad a veces los pacientes piensan de que con la medicación va a ser suficiente sin embargo quizás más importante que la medicación misma es controlar ciertos factores como la actividad física y el control del peso no que es bastante importante mientras más aligeremos el peso a esta articulación esta va a responder muchísimo mejor muy bien como les mencionaba hace un momento solemos dar nosotros en el consultorio medicación no solemos darle indicaciones a los pacientes no de control de peso de mejor de guardar reposo no eso es importante pero también nosotros solemos nosotros indicar al paciente un grupo de medicamentos que se llaman los condro protectores que significan esto son un grupo de medicamentos que están destinados a nutrir y a preservar el cartílago que está siendo dañado en esta enfermedad dentro de esta categoría de medicamentos condro protectores encontramos a muchos medicamentos que ustedes ya probablemente los conocen encontramos al colágeno encontramos a la glucosamina encontramos al conditín la cúrcuma en este hay derivados de la palta derivados de la soya que son como les decía medicamentos que van a preservar porque preservar porque el cartílago que ya se desgastó que ya se deterioró ya no se va a poder recuperar entonces el objetivo básicamente es preservar el cartílago para que no se siga desgastando y las indicaciones precisas para estos condro protectores el colágeno la glucosamina es básicamente para la artrosis de la rodilla para la artrosis de la cadera y también para la artrosis del hombro siempre y cuando sea en segundo y tercer grado es decir leve a moderado y no porque los casos severos realmente ya no ya no son necesarios porque ya está tan deteriorado el cartílago está tan desgastado que por mucho colágeno que tomemos que por mucho mucha glucosamina que podamos tener tampoco ya no va a servir no la idea es no llegar justamente a estos grados bastante extremos de la artrosis no y para eso tenemos que empezar a cuidarnos desde ya no es necesario o mejor dicho no hay que esperar a llegar a edades ya mayores o quizás a tener ya una artrosis o de repente está ya con el problema encima para tomar las medidas preventivas realmente la prevención del control ya debe de empezar en la dulce media no digamos 30 años 40 años no en primer lugar manteniendo un peso ideal en segundo lugar con una buena alimentación y en tercer lugar con el ejercicio no una articulación que no está entrenada una articulación que no está mantenida con el ejercicio es una articulación que rápidamente se va a deteriorar con estas tres medidas guardar un peso ideal una buena alimentación y el ejercicio nosotros vamos a poder si bien es cierto no evitarlo pero si retrasar lo más que se pueda la aparición de estos desgastes no de este deterioro articular este en todo caso hay que tener en cuenta que lo mejor es la prevención no antes de este tomar ya otro tipo de medidas porque les digo esto porque la solución definitiva a una artrosis severa es el reemplazo articular no si esa cadera ya se me desgastó bastante se me desgastó mucho ya un grado extremo no hay marcha atrás la única solución para esa artrosis va a tener que ser un reemplazo de cadera si la rodilla ya la tengo bien maltratada bien desgastada la única solución va a ser el reemplazo articular de rodilla entonces no esperemos llegar hasta esos extremos con las medidas preventivas que ya les mencioné acudiendo tempranamente a su consulta con el reumatólogo entonces vamos a poder retrasar y vamos a poder vamos sobre todo vamos a hacer de que una artrosis que debió haber sido una artrosis muy severa se quede en niveles leves o quizás moderados no y esa es la importancia del control este periódico con su con su reumatólogo con su médico de confianza no entonces es en realidad bastante sencillo sencillo en el sentido de que son medidas que las podemos adoptar nosotros que no necesitamos grandes cosas como para poder controlar estas cosas en casa no en el trabajo porque en el trabajo porque muchas veces hacemos cosas en el trabajo que nos van lesionando por ejemplo estamos mucho tiempo parados o hacemos mucho esfuerzo físico no sometemos el cuerpo a un poco de estrés y como les mencionaba realmente la estructura que va a resentir todo este esfuerzo que podamos hacer son los cartílagos de las articulaciones ok muy bien este en todo caso si ustedes tienen alguna pregunta alguna duda de repente quieren saber algo referente a algún familiar estamos acá dispuestos a poder contestar todas las las preguntas que quieran hacer o las incertidumbres no así es muy bien veamos veamos creo que hay alguna pregunta sí gracias a cristian paredes por por su audiencia y por su pregunta no dice un deportista calificado está expuesto a desarrollar artrosis o es al contrario muy bien un deportista calificado es un deportista que está realizando un entrenamiento bastante intenso especial e intenso no entonces de repente durante las épocas no de la juventud de la adultez puede desarrollar muy bien ese ejercicio pero cabe la posibilidad y con esto no quiero decir yo que necesariamente tenga que hacerlo pero si cabe la posibilidad de que ya en una etapa mayor digamos 50 60 años esa articulación que fue sometida a un entrenamiento es decir a un estrés pueda desarrollar cierto grado de artrosis por ejemplo es bastante conocido que los futbolistas no en etapas ya mayores 50 60 años desarrollan artrosis de rodillas no es decir dependiendo de la actividad física que uno haya hecho no un entrenamiento es someter una articulación a un estrés con esto tampoco quiero decir yo de que una persona tenga que este dejar de hacer ejercicios porque como les mencioné hace un momento una de las de las medidas preventivas es justamente hacer ejercicio pero un ejercicio de mantenimiento en el en el deporte extremo el deporte calificado allá se somete al cuerpo a ciertos grados de estrés no es necesario llegar a esos extremos en una persona común y corriente no una persona normal como todos nosotros y tiene que hacer ejercicio para mantener su cuerpo sano para mantener sus articulaciones en buen estado mantener los rangos articulares no este veamos si es que hay alguna otra pregunta más muy bien de igual manera gracias a claudia chaco muchísimas gracias por su pregunta dice durante el embarazo las mujeres que subimos de peso pueden estar en riesgo de desarrollar artrosis durante este tiempo hay que tener en cuenta que la artrosis no se desarrolla de un día para otro ni de una semana para otra ni de un mes para otro es normal que una mujer suba de peso durante el embarazo pero por lo general una mujer sale embarazada en las etapas fértiles de su vida entre los 20 y los 40 años en promedio época en la cual estas articulaciones estos cartílagos están totalmente hábiles y óptimos para resistir esta sobrecarga que representa la subida de peso durante el embarazo entonces no hay mucho riesgo de desarrollar artrosis durante el embarazo la artrosis es un proceso que lleva meses lleva años para desarrollar por eso que se presenta mayormente en gente mayor porque lleva años para desarrollar esta artrosis así que esté tranquila no va a desarrollar artrosis durante el embarazo salvo que tenga alguna enfermedad que la pueda condicionar salvo que usted sufra de repente de una artritis reumatoide severa no u otra enfermedad que la pueda llevar a una artrosis secundariamente a esta enfermedad pero normalmente las mujeres embarazadas no desarrollan artrosis a pesar de que han subido de peso ok muy bien sigamos viendo muy bien gracias gracias a piero quispe por su por su pregunta dice doctor si mi rodilla suena como una puerta vieja puede estar comenzando a desarrollarse la artrosis muy buena pregunta porque este es un síntoma que los pacientes suelen hacernos durante la consulta y es bastante frecuente no le dicen doctor la rodilla me suena muy bien este sonido va a depender mucho de la edad del paciente normalmente puede haber sonidos en una articulación incluso en gente joven y ese sonido depende mucho del frote o del roce que puedan haber durante las diferentes estructuras de la rodilla durante el movimiento no cuando yo lo muevo las diferentes estructuras de la rodilla se mueven también y se afrotan entre ellas y eso puede producir sonido pero eso es en gente joven y hasta cierto punto es normal sin embargo ya a partir de los 40 50 cuando empieza a aparecer ya está esta esta artrosis estos desgastes ese sonido así ya tiene otra connotación no que puede ser un síntoma más de una artrosis siempre y cuando se combine con dolor porque si el paciente viene y me dice doctor no siento mayor cosa solamente siento que me suena la rodilla entonces yo lo tranquilizo le digo no se preocupe si solamente es sonido nada más no hay por qué preocuparse pero si me dice doctor me suena y me duele entonces allí yo digo si lo más probable es que sea una artrosis un solo síntoma a veces por separado no me indica nada pero cuando yo empiezo a combinar síntomas ya a mental a hacer todo un cuadro clínico entonces las cosas ya cobran sentido correcto muy bien sigamos viendo ok tenemos ahora la intervención de maritza rojas dice buen día doctor de regaray amo y de igual manera que gusto que gusto de este saber de usted también me dicen que la artrosis viene a comer mucha menestra no definitivamente no no la artrosis es un proceso degenerativo que tiene varios factores que confluyen para dar origen a este trastorno no las menestras no tienen nada que ver en esto no porque uno coma menestras o que sea un componente nutricional frecuente en nuestra alimentación es que uno va a desarrollar una artrosis hay que sacarnos ese ideal de la cabeza ya la alimentación directamente algún alimento que directamente me pueda causar una artrosis definitivamente no hay no no hay ningún alimento es causa de artrosis así es muy bien este queremos agradecer de manera especial a todas estas personas que han enviado sus preguntas sus inquietudes queremos agradecer también de manera muy especial a todas las personas que han estado pendientes de esta pequeña reunión no y esperemos que no sea la última que podamos tener más reuniones en lo sucesivo no y bueno como ustedes bien saben yo trabajo en el hospital carrión el servicio de reumatología nosotros somos cuatro reumatólogos que estamos totalmente a su disposición hemos estado un poco alejados de ustedes debido a la pandemia pero ya poco a poco nos estamos reincorporando nos estamos volviendo a ver así que tienen las puertas abiertas del servicio para todos ustedes para todas las inquietudes que puedan tener muchísimas gracias